Yo no siento diferencia con Colombia, yo voy a Colombia y no siento que esté en el extranjero, en absoluto. Y creo que lo mismo me pasaría también en el resto de Latinoamérica. Me parece que sí que son como muchas patrias pequeñas, porque también en Colombia, en el Ecuador, en Venezuela, siempre uno siente la patria, es relacionada con un terruño en particular, con una patria chica, por decirlo así. Entonces yo conocí el extranjero, estar en el extranjero, y conocí pues las conexiones que hay entre todos los hombres, que uno puede siempre tener un sentido de pertenencia, aunque esté en otro país, en otra cultura, en otra lengua. Pero al mismo tiempo sentí que yo era diferente, y me interesó mucho desde entonces, explotar la diferencia que nosotros tenemos como latinoamericanos, y aceptarla. Aunque por otra parte yo vi que, al regresar a Venezuela, que había como un interés de mucha gente en parecer como si fuera más bien europeo, o más bien americano del norte, o algo así. O más bien indio. En Carora, un pueblo muy interesante de Venezuela, hay un hombre que se viste como guayuco, y tiene en carga un arco y una flecha, y se pone plumas en la cabeza. Entonces, pero sin embargo es un hombre de ahí, un carodeño, normal y corriente, que tiene eso, quizá algún problema psíquico, lo que sea. Pero lo interesante es lo que la gente lo llama, lo llama indio ajuro. Indio ajuro. Entonces yo me di cuenta que había gente que es francesa, ajuro, español ajuro, italiano ajuro, o sea, forzando una condición de extranjero porque le parece más respetable. En el fondo de eso hay un desconocimiento de sí mismo, y quizá un desprecio. ¿Y por qué vamos a despreciarnos nosotros? Pero sea lo que sea que haya ocurrido aquí, pueda ocurrir, estamos nosotros en capacidad de actuar, de reinterpretar el pasado, de planificar el futuro, de crear valores. No veo que tenga una necesidad de parecer como si fuera de otro país. Eso es una cosa sumamente interesante, el encontrarse consigo mismo. Y creo que, viniendo ahora a tu pregunta, en Latinoamérica actualmente se pasan por días que yo llamo días alciónicos, esos días en que es posible comprender muchas cosas que antes no se comprendían. Hay movimientos sociales, políticos, movimientos de ideas que hacen que hay cambios produciéndose. Y hay grandes resistencias a esos cambios, pero hay cambios interiores en la gente. Y muchísima gente que se está siendo capaz ya de pensar por sí mismo. Es posible que los primeros esfuerzos que se estén haciendo, que se están haciendo, sean derrotados. Pero será derrotados momentáneamente, porque hay algo fuerte, grande, que está moviéndose. Son cientos de miles de personas. Y hay una resistencia, hay un poderoso siempre, ¿no? Y las resistencias son enormes. Pero se puede formar una gran patria. Gracias. 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 Gracias.